El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, inauguró en Bruselas la exposición Miradas del Alma, con obras realizadas por los alumnos de la Escuela Mexicana de Arte Down en la sede de la Comisión Europea. Los 20 óleos de gran formato y 30 grabados, litografías y pirograbados revelan la sensibilidad especial de sus autores, jóvenes de entre 15 y 22 años. Miradas del Alma fue exhibida por primera vez en Bruselas en octubre en el Parlamento Europeo antes de trasladarse a la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. La Embajada Mexicana, junto a las instituciones de la Unión Europea, buscan difundir el trabajo de la Escuela Mexicana de Arte Down y de la Fundación John Landon Down a la que pertenece, y ahora se plantean llevarla a otras sedes donde el público general pueda tener acceso. Incluso hay interés en presentarlas en febrero en el Gran Ducado de Luxemburgo. Con información e imágenes de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.